El presidente Trump leyó un comunicado el martes. El presidente Donald Trump busca ser el mejor en todo, pero no siempre ofrece datos verdaderos que respalden su afirmación. Tal fue el caso de este martes cuando afirmó que la reina Isabel II revisó su guardia de honor por primera vez en 70 años, cuando él la visitó la semana pasada. Nos reunimos con la reina que es una persona absolutamente maravillosa, donde ella revisó su guardia de honor por primera vez en 70 años, me dicen, afirmó el mandatario. Caminamos frente a la guardia de honor y fue muy inspirador verla y estar con ella. Y creo que la relación, realmente puedo decir, es buena, pero fue muy, muy inspiradora. La reina se ha reunido con diez presidentes de Estados Unidos de España. Desde que heredó el trono. Lo que realmente destacó de la caminata entre la reina Isabel II y el presidente Trump fue cuando él caminó frente a ella inapropiadamente, lo cual desató críticas y burlas en redes sociales. Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por, 17 de julio de 2018 los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 el derechazo de Schwarzenegger a Trump, del que todos hablan. 17 de julio de 2018 los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day. 17 de julio de 2018 Trump tiembla, gobernador de ni abre puerta para cargos criminales. 19 de julio de 2018 los 10 mejores perfumes de mujer. 12 de febrero de 2018 jefe de gabinete en Furece con presidente Trump por Rusia y... 18 de julio de 2018 reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos. 12 de julio de 2018 Colinda Gravar-Kitarrovic, la popular presidenta de Croacia acusada de defender. 18 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares solo hoy por Prime Day. 16 de julio de 2018 encuentran billones de toneladas de diamantes debajo de la tierra. 18 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos. 12 de julio de 2018 Video, mujer dice se mudó a Suiza porque ganó López Obrador. 18 de julio de 2018 Hasta un 50% de descuento en productos para equipar tú. 17 de julio de 2018 Trump ahora con puño de acero lanza, tremenda, amenaza, 18 de julio de 2018.